Con respecto a la tercera ola que está sufriendo nuestro país, en el tema que más preocupa a los españoles, que es el del coronavirus, los españoles recibíamos el año con la esperanza de la vacunación y nos hemos encontrado, en cambio, con la tercera ola de la pandemia y 17 formas distintas de gestionar un mismo hecho, que han sido las vacaciones navideñas. Les anuncio que el Partido Popular solicitará hoy la comparecencia del presidente del Gobierno ante los preocupantes datos de infectados y fallecidos. Hemos batido récords en infectados en todas las olas y estamos batiendo también récords en otros indicadores negativos. Por tanto, ante el récord de contagios y el número cada vez mayor que se incrementa de fallecidos, nos preguntamos dónde está el presidente del Gobierno. Ante esta tercera ola y el incremento de contagios y el récord de contagios, ¿no decía Sánchez que esta era una guerra contra el virus? ¿Qué hace el general escondido en el búnker, mientras el resto de soldados de presidentes autonómicos se están librando la batalla en primera línea contra el virus? ¿No decía Sánchez que esto era una guerra y que había que apelar a la moral de victoria? ¿Qué hace el general escondido en el búnker, mientras otros son los que dan la cara y se juegan la vida como nuestros profesionales sanitarios en el campo de batalla contra el virus? Que salga el comandante del búnker. El CSDI ya es urgente, imperativo e inexcusable, porque un ministro de Sanidad está para cuidar la salud de los españoles, no para cuidar la salud del Partido Socialista de Cataluña. Y Sánchez, una vez más, pone sus intereses políticos por encima de la salud y del bienestar de los españoles. En plena tercera hora, España no se merece ni un presidente ausente, ni un ministro de Sanidad a tiempo parcial. Gracias por ver el video.